Rú, él es un guatemalteco, miembro fundador del Instituto Demos Guatemala, además es activista por los derechos humanos y es ex relator de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión de parte del Instituto Demos Guatemala. En esta tarde vamos a tener un conversatorio con Don San, en el cual él les estará hablando sobre los derechos online, offline. Entonces, muy bienvenido, Frank. De verdad es un placer para nosotros y nosotras en la cooperativa Zolabatsu poder contar con su presencia en esta tarde. Gracias, Karen. Para mí es un placer y un privilegio estar con ustedes hoy en la tarde y ser parte de esta semana entera de celebración sobre el Internet. Además, me alegra muchísimo que me hayan pedido conversar sobre este tema de los derechos offline, online. Déjenme explicar un poco. Cuando uno habla de derechos humanos, siempre se piensa en normas que fueron desarrolladas y creadas para defender al ser humano del abuso del Estado. Fundamentalmente, el ser humano, y esto es interesante, viendo a el libro Sapiens de Yuval Harari, dice, el ser humano se tipificó porque empezó a reflexionar, a pensar y a vivir en comunidad. Esto le desarrolló la necesidad de tener un proceso educativo largo y tener una convivencia larga en comunidad. Y esta convivencia implicó normas de relacionamiento. Y estas normas de relacionamiento fueron creciendo conforme la comunidad creció, de una banda de personas recolectores y cazadoras a unas comunidades más grandes, a los pequeños ciudades-estado y eventualmente a los estados-nación, fueron desarrollándose. Pero en la medida en que la humanidad se desarrolló, obviamente esa estructura social fue dando pie a autoridades que dirigían la vida cotidiana. Y por supuesto, tristemente, en el manejo de la autoridad, se daban autoridades correctas y autoridades no correctas, que abusaban de su poder. Y en esto, obviamente, siempre hubo luchas sociales emergentes. Tal vez en materia de derechos humanos uno siempre mira como orígenes de levantamientos desde pueblos esclavos, como se dio en Egipto, y la liberación de los esclavos por Moisés, hasta cómo se dio la Carta Magna en Inglaterra en 1215. Pero en general fueron estos levantamientos para establecer normas de control del poder estatal. ¿Por qué insisto tanto en el Estado? Porque lo que es la normativa reciente nuestra, digamos los referentes actuales de derechos humanos, que son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. Y en América Latina, la Declaración Americana de Derechos y Obligaciones del Hombre, o la Convención Americana de Derechos Humanos, fueron siempre instrumentos que surgieron a la sombra de abusos del poder estatal. De hecho, la Declaración Universal sale después de la Segunda Guerra Mundial y los horribles excesos y desmanes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, se defendían, y aquí hay un debate teórico en derechos humanos, yo tomo partido, y es que se defendían los derechos del individuo, la persona individual frente al Estado, pero también se defendían en forma colectiva. Esto es lo que se debate, si son colectivos o no. Yo pienso que siempre han sido, porque las libertades se ejercen dentro de la sociedad. O sea, son individuales, sí, en cuanto a derechos personales, pero son colectivas también, y no se le puede quitar dialécticamente esa relación. Entonces, por supuesto, yo trabajé específicamente en Naciones Unidas como relator en el derecho a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión resultó ser uno de los derechos más interesantes porque está vinculado al ejercicio de todos los demás derechos. Entonces, obligar al Estado a proteger las posibilidades de que en forma individual o colectiva, como asociación, como pueblo, como pueblos indígenas, como pueblos étnicos, o cualquiera, se pueda la población expresar. Y entonces, eso fue evolucionando, y hubo un gran desarrollo. Libertad de expresión y después acceso a la información, la información pública especialmente, especialmente en función de la transparencia, y después el tema de la privacidad, cómo dentro de todo ese acceso y universo de información se debe defender lo que es privado como información, la privacidad de los datos personales. Pero cuando surge el Internet, se viene un dilema, y es que todos estos derechos se habían desarrollado de la vida cotidiana. El derecho a asociación era asociación, el derecho a reunión o de manifestación pacífica se ejercía en físico. Pero cuando viene el Internet, está el desafío de un espacio virtual, de comunicación electrónica. Y es ahí donde se empieza a hablar de si primero tener acceso al Internet y comunicarse a través del Internet es un derecho o no. Me tocó a mí como relator ese periodo, yo planteé a Naciones Unidas, en la Asamblea General, lo repetí en el Consejo de Derechos Humanos, de que el Internet como instrumento técnico no es que sea un derecho, hay problemas de conectividad. Pero el uso del Internet, el poder acceder al Internet para ejercer los derechos de comunicación, que le llaman algo, que es el acceso a la información, no solo a la información pública, por transparencia, por supuesto, de la cual el Estado no se puede negar, pero también el acceso a información en general, porque el Internet se volvía ya un instrumento de educación y de formación. Y hoy, con la pandemia, lo hemos ratificado. El Internet fue la alternativa para mantener las escuelas trabajando, para mantener a los alumnos y alumnas estudiando, a los maestros y maestras dando clases en forma virtual. No en todas partes, tristemente, y con esa brecha digital que existe en el mundo, pero bueno, el esfuerzo de que el Internet sirva a este propósito. Entonces, empezó a verse que el Internet tenía que ver con los temas de educación, tenía que ver con los temas de salud, por la información, tiene que ver con las libertades fundamentales de asociación, de reunión, de expresión, el ejercicio de la libertad de pensamiento, la libertad de religión. Y en algunos foros, cuando yo planteé que el uso del Internet sí era un derecho humano legítimo, se volvió toda una discusión en eso, entonces la gente quiso ir todavía más lejos. Entonces dijeron, si el Internet y la tecnología, más bien de comunicación virtual, es un espacio distinto y nuevo, será que los derechos humanos tradicionales se aplican, o que habrá que formular un nuevo código de derechos. Y de hecho, en varias reuniones del Internet Governance Forum, del IGF mundial, organizado por Naciones Unidas, hubo propuestas e iniciativas, me recuerdo específicamente, de un profesor alemán, que con sus alumnos habían trabajado lo que llamaban el nuevo código de derechos fundamentales en Internet. Sin embargo, la conclusión a la que se dio, especialmente en ese IGF, fue de que no, que era un error pensar que porque el Internet era un espacio virtual nuevo, los derechos fundamentales tenían que ser diseñados de nuevo. Que eso corría el riesgo primero de que nos quedáramos cortos, porque los derechos humanos establecidos en la Declaración Universal y posteriormente en los pactos, son producto de la evolución histórica, del debate académico, teórico, de muchos años, digamos, desde la Carta Magna de 1215 hasta nuestros días. Entonces, no puede uno de un día para otro decir, voy a inventar una nueva formulación de derechos humanos que lo abarque todo. Y fue donde, y me recuerdo específicamente, en una reunión del Open Government Initiative, la iniciativa del gobierno abierto, donde varios, estábamos ahí, planteamos, de que los derechos humanos que se conocen como offline, o sea, los derechos humanos que se conocen en la vida normal y real, debían de ser los mismos que se ejercitaran en línea. Y la gente se quedó reflexionando y pensando, pero efectivamente fue aprobada esta moción. O sea, los derechos fuera de línea, los derechos habituales nuestros, somos los mismos derechos que debemos gozar en línea. Claro, la formulación en inglés era más fácil, rights offline are the same as rights online. Esto, por supuesto, implica un desafío y creo que un desafío más complejo que el que vimos en ese momento. Y lo estamos viendo hoy porque a partir de esa declaración que sigo validada, yo creo en la declaración de que los derechos humanos en línea son los mismos derechos fundamentales, pero el ejercicio de los derechos y los mecanismos siguen siendo fundamentalmente problemáticos. ¿Por qué? Por varias cosas. Uno, por ejemplo, los derechos humanos están concebidos normalmente frente al Estado. O sea, son una protección de la sociedad en forma individual o colectiva por una protección de la sociedad frente al abuso del poder. Y eso sigue siendo así. Pero de alguna forma se empezó a incursionar en alternativas de nuevos derechos que no eran exactamente eso. Y aquí menciono dos como ejemplos. Uno fueron los derechos ambientales donde se dijo, bueno, sí, el Estado es el garante de los derechos ambientales, de la protección del medio ambiente para beneficio de la sociedad que habita en un territorio o de la humanidad en general, pero al mismo tiempo el Estado debe ser corresponsable con ciertos entes privados, las concesiones mineras o de hecho en general la industria de la energía, digamos, todos los fabricantes del petróleo y las industrias automovilísticas. O sea, hay de hecho un fenómeno de calentamiento global que a pesar de que la pasada administración Trump en Estados Unidos quería negar, hoy todo el mundo reconoce, que efectivamente nos afecta a todos, incluyendo a ellos. Entonces, este es un aspecto en que los derechos humanos se extendieron un poco más allá del Estado. O sea, es el Estado el responsable, pero hay una corresponsabilidad de industrias extractivas, de industrias de energía y de la sociedad en general, sin excluirnos nosotros en el manejo del agua, el reciclaje, etcétera. Es decir, la sociedad tiene una responsabilidad. Y el segundo ejemplo que quería mencionar y me tocó de hecho coexistir con el relator que fue el primero que hizo un planteamiento sobre los principios, se llamaba derechos humanos y principios de responsabilidad. La idea era que la obligación fundamental de respetar los derechos humanos, pero además de ser garantes en el sistema interamericano, insistimos, de la primacía garantista que el Estado debe tener, de garantizar el ejercicio de los derechos a todas y todos. Pero Naciones Unidas fue un poco más y pidió a este relator y el relator Rogge lo planteó, pero esto tiene que ver también con ciertos principios de responsabilidad social empresarial. No es que las empresas sean la responsable final de los derechos humanos, sigue siendo el Estado, pero sí hay un elemento de un factor de poder y lo que se decide es que hay empresas que llegan a tener tanto poder que efectivamente en el ejercicio de ese poder que es económico pero muchas veces también político en cuanto inciden en un Estado puedan de alguna forma incidir en el ejercicio diario de los derechos humanos de una sociedad. por ejemplo es importante ver si en las si en las mineras y en las grandes industrias extractivas del mundo o energéticas del mundo se garantiza los mismos derechos laborales o el mismo derecho a asociación etc. y esto por qué es válido y por qué lo traigo a colación cuando viene el internet nos trae un dilema y es hablando en línea y es que estamos ejerciendo las libertades fundamentales las mismas la libertad de asociación de pensamiento de expresión de religión de movilización de protesta de participación ciudadana de acceso a la información pública o de privacidad de los datos todos estos derechos pero los estamos ejerciendo en plataformas privadas entonces hay un factor privado en este elemento o sea la comunicación es pública lo que decimos es público pero el vehículo por el cual lo decimos es privado entonces alguna gente empezó a hacer una equiparación entre plataformas de internet como editores como lo que es un editor de un periódico diciendo bueno un editor de un periódico puede tener un columnista y el columnista tiene libertad de expresión redacta su columna dice lo que quiere pero en último caso la responsabilidad final de si acepta o no la columna o si entran las directrices del periódico es el editor general y esto empieza a pasar con el internet el internet crea lo que llaman las reglas del usuario las normas del usuario y yo estuve también tuve la suerte de dialogar con un equipo argentino un grupo de jóvenes que hizo su presentación en una IGF también que habían hecho la evaluación de las normas de usuario o las normas de uso de 50 empresas de internet y descubrieron algunos elementos comunes primero la gente se suscribe a un servicio normalmente sin leer las normas porque son extensísimas larguísimas y por supuesto enredadas en su lenguaje decían ellos lenguaje técnico lenguaje legalista y todo lo demás pero el hallazgo más interesante que descubrieron es que además las empresas y eso no lo sabe el usuario dice se reservan la facultad de cambiar las reglas de usuario sin tener la obligación de notificarle a los usuarios o sea de todos modos si uno suscribe para usar tal o cual plataforma o servicio de internet y uno se suscribe a esas reglas de usuario igual esa empresa los puede cambiar que no nos va a notificar y de repente no nos damos cuenta que los términos de uso ya son otros en ese momento entonces se volvió un mundo relativamente ambivo donde empezó a haber problemas es como hacer sincronía entre las reglas de uso y la legislación nacional tal vez el caso más serio más grave fue el de China digamos lo que llaman el firewall China decide que el manejo de contenido debe estar decidido por la legislación de ellos como país y en ese país deciden poner un bloqueo al contenido de internet y solo permiten que entren las organizaciones y las plataformas que se atienen a aceptar ese firewall o esa esa regulación y por supuesto muchas plataformas lo aceptaron China sigue siendo el mercado más grande del mundo de 1.400 millones de habitantes entonces no se querían perder ese mercado pero igual se dieron otros fenómenos por ejemplo son las decisiones de una plataforma la decisión final o no o deben estar adscritas a la jurisdicción de un país y ahí habían dos temas uno es el tema de pago de impuestos que para el mundo europeo se está volviendo un tema central los europeos insisten en que contenidos elaborados en su país ya sea noticioso o artístico de cualquier tipo debería de pagar el servicio el impuesto de servicio de las plataformas de internet y está claro que las plataformas de internet pagan algún tipo de impuesto en su país de registro pero no querían pagar en el resto del mundo entonces este se ha vuelto uno de los temas de debate el otro tema era el tema de almacenamiento de información porque es mentira que el famoso cloud existe en las nubes digamos el almacenamiento de información implica un espacio físico aún con microchips implica microchips en algún lugar digamos entonces por ejemplo estaba aquella famosa discusión de Google con su archivo informático en Irlanda Irlanda era la sede de su banco de datos para todo Europa qué regulación hay sobre eso se regula por los países del resto de Europa se regula solo por Irlanda y todo esto hizo crisis con la decisión que a mí no me gusta es un mal ejemplo lo pongo de la famosa caso del derecho a lo mismo donde el caso Casteja de España se plantea ante la corte europea de justicia y el señor Casteja dice mire yo estoy siendo dañado por la información que divulga el buscador de información de Google y pido que se resuelva no me voy a meter a discutir el caso yo estoy en contra del término derecho al olvido para mí eso no existe los derechos no se ponen en negativo y es toda una discusión abierta yo más bien creo en el derecho a acceder a la información y el derecho a la verdad pero habiendo dicho eso voy a otro tema distinto el tema es que la resolución de la corte europea pedía que se eliminara esto fue se eliminara en el buscador en la indexación del buscador de información de Google esta información del señor Casteja del mundo entero de cualquier usuario del mundo entonces Google les dijo que no porque si la corte estaba digamos tomando esa decisión era la corte europea si se lo podía hacer única y exclusivamente para su espacio particular de jurisdicción la jurisdicción de la corte europea es en Europa entonces ahí lo cumplimos y lo cumplieron pero el resto del mundo no porque la corte no puede tomar decisiones por el resto del mundo entonces aquí viene un debate que el actual bueno no actual el ex relator David Payne que acaba de salir empieza a plantear y es hasta dónde las decisiones de las plataformas que son internacionales tienen que seguir decisiones de organismos locales o nacionales o a la inversa hasta dónde decisiones de organismos internacionales entiéndase la corte europea de derechos humanos la corte interamericana nuestra de derechos humanos deben seguirse por plataformas internacionales porque una cosa en los estados que aceptaron la jurisdicción de la corte interamericana que es voluntaria o la corte europea pero qué pasa con las plataformas de internet que no son entes estatales entonces el debate se vuelve mucho más complejo y aunque seguimos defendiendo seguimos defendiendo que los derechos fuera de línea son los mismos derechos que se ejercen en línea la verdad es que caben preguntas como por ejemplo entonces quién sería el órgano encargado de aplicarlas el estado difícilmente porque muchas plataformas son más grandes que nuestros estados más grandes en territorio en lo que abarcan lo más grandes en capital o en poder incluso etcétera segundo es quién le da seguimiento a hacer decisiones si se cumplen o no y tercero quién tiene la habilidad tecnológica para hacerlo supongamos que uno decide bajar que hay usuarios que pusieron una mentira que es difamación o que es o que es una acusación falsa de delito en tres millones de casos quién tiene la tecnología para bajar esa afirmación ningún estado la tiene las plataformas entonces se volvió a enredar el sistema ese es un poco el momento en que estamos hay dos modelos distintos de respuesta a esto está el modelo norteamericano con la primera enmienda del first amendment que no quieren regular casi nada a las plataformas a pesar de que eso cambió ahora con lo de twitter y el presidente trump que twitter le canceló la cuenta a trump y eso ya digamos puso señales de alarma pero hasta el momento había sido una posición más abierta porque la visión de libertad de expresión en eeuu es distinta ahí se cree que la libertad debe ser casi absoluta salvo en el caso de violencia y por otro lado está la visión europea los europeos son mucho más reguladores y piensan en regulación y piensan en que deben defender un estilo de vida y de legalidad europeo ni siquiera solo regulaciones nacionales sino pan europeas entonces hay colegas que hablan bueno en américa latina nosotros tenemos el desafío de pensar un sistema propio ni el norteamericano de total libertad a las plataformas a pesar como digo que ya están siendo cuestionadas el señor Zuckerberg ha sido citado al senado norteamericano ya varias veces y tienen que entrar en un diálogo con las autoridades esto es una buena señal pero tal modelo europeo donde quieren digamos de alguna forma hay elementos válidos para decir queremos cobrar impuestos sobre estos servicios que el trabajo que están haciendo y queremos ver cómo se protege los contenidos que aquí se elaboran o el estilo hay debates por ejemplo aquí en Brasil es interesante porque por ejemplo a Facebook se le ocurrió que entre sus normas de interior muy de cultura norteamericana quería evitar escenas con senos de mujeres expuestas sin embargo en Brasil protestó porque habían hecho una exposición fotográfica de pueblos indígenas de Brasil que incluía los pueblos de la Amazonía y resulta que en la Amazonía por el clima y por tradición hombres y mujeres no utilizan nada de la cintura para arriba entonces Brasil dijo correctamente miren esta es la forma de vestir de nuestro pueblo y nosotros respetamos a nuestros pueblos originarios pues nadie nos puede decir que porque las normas de procedimiento de Facebook le parecen la deben eliminar esto es un debate todavía no resuelto hay varios debates no resuelto déjenme dejarles en el ambiente y ya me alargué bastante pero con esto les dejo es que el principio del ejercicio de derechos humanos fundamentales en línea sigue siendo válido pero la aplicación práctica de esto sigue siendo problemática el último esfuerzo fue el del oversight board mi amiga Catalina Botero lo preside y me encanta es un esfuerzo de crear un comité externo de expertos que pueda decidir o recomendar no deciden definitivamente recomendar a Facebook temas de contenido pero en evaluaciones que se han hecho varios dicen bueno eso lo puede hacer Facebook por el poder económico que tiene porque puede financiar una experiencia de estas pero no necesariamente todas las plataformas entonces creo que estamos en un momento oportuno estamos en un momento de analizar esa experiencia de Facebook con ojos abiertos y pensar que nos da de bueno y no es jurisprudencia pero si puede sentar principios doctrinales válidos pero poder analizar también otras experiencias y poder discutir nosotros como América Latina como vemos el tema de ese ejercicio de los derechos y especialmente la regulación de contenidos muchísimas gracias y por favor preguntas o comentarios que placer don Frank de verdad haberlo escuchado es un gusto de verdad haber escuchado toda esta trayectoria en tan poco tiempo que usted nos ha dado toda esta información sin duda alguna como usted no lo mencionaba los derechos tienen que los derechos fundamentales tienen que ser tanto en la presencialidad como en la virtualidad algo que todavía nos hace muchísimo muchísimo por muchísimo camino nos hace falta para poder que lleguemos a eso entonces aquí les dejamos el espacio abierto a consultas pueden encender sus cámaras si gustan pueden encender sus micrófonos si tienen alguna consulta algún comentario alguna pregunta este espacio está abierto completamente para ustedes tanto en el facebook live como acá las personas que nos siguen en el zoom adelante don Oscar tienes tu micrófono apagado usted va primero nilson había pedido la palabra no quisiera alterar el orden muchas gracias don Oscar no en realidad de nuevo secundar las palabras de Karen con el agradecimiento a don Frank para nosotros y nosotras en Zulabatsú es un honor este debate además me 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 importa muchísimo porque efectivamente he estado en algunos en algunos cursos de formación sobre temas relacionados a al derecho de autor como derecho humano porque el derecho de autor es reconocido ah bueno para quienes no saben también me manejo en el ámbito de la música por ahí y este ha sido este ha sido un tema de debate precisamente en el último año a raíz de la pandemia y don Frank lo lo mencionó porque efectivamente hay un contenido que se crea que tiene la calidad de derecho de autor y que las redes sociales o el mundo del internet pues a nivel de reconocimiento hay un hay un espacio muy muy gris donde hay un debate que en los cursos eso es lo que se dice es un debate que no está acabado es un debate que se está dando y que se viene dando desde los 90 incluso verdad con la firma de varios acuerdos en torno al espacio del internet entonces pues ya más que agradecidos por el por el por el espacio que don Frank nos hizo en su agenda y y no pues adelante don Oscar el micrófono es suyo bueno muchas gracias por por cederme la palabra en primer lugar eh eh honrado de poder participar de una conferencia de una persona de la talla de Frank Larru para mí este sinceramente es un gusto enorme eh sé que es egresado a la Universidad de San Carlos donde yo dicto cursos también así que eh tenemos alguna vinculación aunque sea indirecta pero eh bueno en fin tenemos algunos 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 lugares comunes eh la quiero mucho la aprecio mucho en la Universidad eh bien eh no yo simplemente para poner poner un poquito de no sé si de polémica pero sí para tratar algún algún tema interesante que me parece que que el doctor lo dijo muy bien eh los derechos no deberían eh significarse negativamente pero hay algunos que por allí como desprendimiento de otros derechos que serían derechos secundarios por llamarlo de alguna manera se se denominan de manera negativa y no quiere decir que no sean importantes que es yo el principio no discriminación es negativo parte del derecho por supuesto del derecho a la igualdad del principio de igualdad del principio de dignidad humana del derecho a la identidad personal en fin se define negativamente porque a veces no hay otra forma de hacerlo lo que no quiere decir que sea negativo pero está bien lo que el profesor y doctor está exponiendo y lo mismo pasa con el derecho al olvido o el derecho a la caducidad al dato negativo que de alguna manera ya venía en otros en otros ámbitos como digamos el ámbito de los de los digamos datos patrimoniales y de crédito que todo lo que serían las centrales de información que bueno tienen que borrarlo hay un aspecto digamos negativo del derecho pero bueno eso como una primera cuestión que por ahí uno se encuentra con derechos que se exponen negativamente pero están escondiendo un principio superior que es positivo esto para hacer un poco de poder claro claro y bueno y en segundo término simplemente para poner así sobre el tapete cuando hablamos del derecho al olvido el caso Costeja y está todo lo que escribió me parece exacto y digamos lo comparto totalmente pero lo que yo veo aquí hay una discusión muy importante trascendente que lleva a muchas diferencias sanas desde luego entre quienes vienen del ámbito de la libertad de expresión como Frank Larruz como Catalina Botero como Eduardo Bertoni que en general no son no son no les simpatiza no sé si a usted doctor lo entendí bien pero no 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 simpatizan con el derecho al olvido y quienes vienen claro yo yo inicio yo soy profesor de derecho constitucional de derecho humano de los años 80 con lo cual libertad de expresión en general derecho a la información en general he tratado las dos cosas y de hecho he tenido trabajo en los dos lados he trabajado en tanto acceso a información pública como libertad de expresión en general protección de datos yo me encuentro un poco en el medio de esta discusión porque también tengo una especialización más fuerte en protección de datos y encuentro me parece que el punto que que divide mucho es la censura privada pero me parece por eso quisiera su opinión profesor que por allí cuando hablamos de censura pública o en el sentido de decir bueno a ver esto hay una desproporción causa un daño exagerado impide la continuación de la vida de esta persona en condiciones normales y no hablamos de personajes públicos de digamos de funcionarios públicos sino de la persona como decimos nosotros de a pie la que se ve a lo mejor por una una cosa en una cuestión que salió en internet como pasó con Gosteja de por vida separado o estigmatizado entonces a mí me parece que el punto de desencuentro es la censura privada pero cuando hablamos de censura pública a través de un órgano de protección de datos o de un juez me parece que ahí podemos tener un punto de conexión me gustaría perdón la exposición un poco larga pero me gustaría saber cómo lo ve Frank Larrúa este tema yo la verdad es que hay mucho que discutir digamos sobre el derecho al olvido y no me gusta la formulación no me gusta cómo se hizo pero pero yo creo que el tema para ponerlo positivo o sea yo sí creo en varios principios creo en el derecho a la privacidad y sí creo que hay violaciones graves a la privacidad tanto personal digamos física en el sentido hasta de fotografías y todo el tema que se habla del acoso en internet utilizando indebidamente fotografías personales como el tema de el manejo de información que es válida pero que ya es irrelevante o de mucho tiempo atrás en Europa y este fue un debate en alguna legislación europea en penal la idea era que después de cumplida la sentencia y a los tantos años de una sentencia se eliminaba completa por lo menos la identidad de las personas y se mantenía la información yo yo sí creo que en en aras de la rehabilitación de personas algunos de estos temas son válidos pero estos temas esto no es derecho al olvido o sea no es el tema de olvidar porque en el caso Casteja por ejemplo reconocieron que las hemerotecas iban a mantener en su archivo los periódicos publicados en el momento de la sentencia de bancarrota de su empresa entonces no es cierto que hay un olvido o sea no no es cierto que tenía un abarcamiento total sino simplemente era la idea de cómo no fuera cómo no fuera en la biografía del primer dato que se veía ¿no? pero bueno por digo yo no quisiera entrar al tema habrá mucho más que discutamos sobre eso pero volviendo al tema del internet yo acabo de estar trabajando y tuve la oportunidad de colaborar con el Congreso de Ecuador la Asamblea Nacional del Ecuador en en su última ley de protección de datos y fue interesantísimo porque surgieron todos estos temas y si se habló de la posibilidad de eliminación de datos de anonimización de datos o sea se dieron varias opciones dentro de la ley con opciones legales para el manejo de datos pero opciones legales que defiendan los derechos de la persona y que no sean arbitrariamente impuestos ni por el Estado ni por una plataforma de internet entonces insisto en que este tema se puede tratar yo no estoy diciendo que es un tema intratable pero para mí hay que tratarlo desde la perspectiva de derechos humanos fundamental y desde la perspectiva de la privacidad las diferentes facetas que el derecho a la privacidad puede tener muchas gracias gracias por sus intervenciones Nelson y Oscar tenemos también al compañero Christian que tiene la mano levantada sin embargo solamente Christian dame un segundo para hacer una de las preguntas que hay en el Facebook y una de ellas dice ¿cómo ven los casos de censura de las plataformas al expresidente Trump u otras censuras que ha realizado bajo el argumento de castigo por malos comentarios? ah claro es que ese ese es el debate yo ahí honestamente no les tengo la respuesta completa pero lo que sí sé decir o sea en Estados Unidos que tienen el argumento más amplio de libertad de expresión limitado únicamente por los casos de violencia un poco la defensa de Twitter era nosotros estamos previniendo que estos comentarios de un presidente que se le va la mano en la forma en que formula sus comentarios pueda incitar a actos públicos violentos y pueda de alguna forma dañar el sistema electoral y otras cosas más entonces fue el argumento y un argumento que de hecho el oversight board de este experimento de Facebook avaló porque dijo en digamos en el viejo término del discurso del odio del artículo 20 sí decía el artículo 20 del pacto de derechos civiles y políticos que dice que el estado debe prohibir toda expresión que incite a la hostilidad la discriminación o la violencia dice contra personas o grupos sociales solo tiene tres categorías dice por raza nacionalidad o religión pero obviamente alguna gente podría emplearlo por digamos discapacidad o por género o por convicción política entonces de alguna forma la idea que ellos llegaron es que sí efectivamente al final digamos uno podría decir los discursos de Trump sí violaban ese artículo 20 en cuanto a discriminación si se quiere contra algunos grupos por ejemplo cuando hablaba de que todos los latinos somos borrachos mujeriegos ladrones y narcotraficantes y que por eso había que cerrar la frontera es decir hay temas que sí rayaban en lo absurdo sin embargo quienes están en contra de esa posición dicen sí pero esto se da en el contexto de un debate político entonces había que privilegiar lo amplio del debate político y no la particularidad de esas afirmaciones este es un tema abierto como digo la opinión del board fue si estas expresiones fueron excesivas sí provocaban violencia sí deben limitarse porque sí llegaron muy lejos entonces yo sí estoy de acuerdo de alguna forma es un tema complicado yo creo que es un tema no resuelto y vuelvo a plantear el debate más importante es que dentro de un debate político era una plataforma una empresa privada una plataforma de internet la que está definiendo una línea en cuanto a lo que es permisible dentro de su plataforma ahora algunos argumentan que un periódico haría lo mismo es un periódico escrito porque el periódico también decidiría qué contenidos en sus páginas impresas si es que fuera impreso permitiría entonces este es el debate que para mí debemos de tener en América Latina hasta dónde queremos implementar esto yo creo solo adelantaría una cosa creo que la solución no es tan pura de un lado o de otro ni podemos permitir que las plataformas lo decidan todo porque las plataformas en último caso actúan como empresas que buscan su beneficio económico digamos que es normal pero tampoco podemos plantear que sea el Estado que lo resuelva porque mentira el Estado no tiene la tecnología ni la capacidad para hacerlo entonces lo que sí es cierto es que cualquier solución que se busque tiene que ser una solución con participación social y esto sí creo que es uno de los principios que hay que ir a argumentar lo cierto es importante tomar en cuenta la sensibilidad de las poblaciones y de las comunidades y cómo se percibe algunos temas yo no creo en el relativismo cultural digamos para los derechos humanos es muy peligroso decirlo los derechos humanos son universales y hay que aplicarlos universalmente pero sí creo en escuchar y consultar a la sociedad en función de cómo se implementan los derechos y los mecanismos aquí hay un problema de autoridad ¿quién va a ser la autoridad que implemente los principios que decidimos? perfecto muchísimas gracias Frank tenemos por acá en el Zoom a dos personas que quisieran hacer comentarios y también tenemos más de Facebook entonces vamos a darle la palabra a Cristian y luego a Ken perdón más bien es que la primera pregunta que pusiste era la que yo había planteado entonces para 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 abrir espacio para más debate porque veo que hay varias preguntas entonces cedo mi mi espacio nada más un saludo a Frank y a Oscar allá en Argentina que estén muy bien muchas gracias Cristian Kenley adelante hola Kenley ¿cómo estás? hola Frank un abrazo igualmente muchísimas gracias por estar con nosotros en esta semana de internet y gracias a Demos por haber gestionado la posibilidad de su participación Frank yo sé que este tiempo está muy complicado muchísimas gracias de verdad mire Frank yo quería hacerle una pregunta porque nosotros en Zulabatsum este venimos diciendo que que realmente o sea creemos que que hay hay otros derechos digitales o nuevos derechos digitales lo decimos así eh porque un poco relacionado con lo que usted decía verdad de todo este tema de los derechos digitales ya aplicados específicamente al contexto pero nosotros hablamos por ejemplo del derecho de las personas nosotros le llamamos el derecho al dato o sea el derecho que tienen las personas a saber qué pasa con los datos dónde se van para qué se usan verdad eh a saber cuándo está incluso cuándo está dando datos cuándo no entonces ese es para nosotros un derecho digital en este momento el derecho al algoritmo es decir el derecho que tienen las personas de saber qué decisiones están tomando los algoritmos por ellas ese es otro que mencionamos otro derecho que nosotros hemos estado tratando de posicionar es el derecho a saber cómo funciona internet porque realmente es como verdad todo este mecanismo mágico verdad y creemos que es un derecho de la ciudadanía comprender cómo es que funciona la tecnología o bueno el derecho a informarse verdad entendido ya como mucho más como el derecho ciudadano a poder manejar los fake news a poder manejar la información correcta para nosotros eso se ha convertido en un derecho ciudadano un derecho humano más bien y finalmente el quinto que hemos incluido en esta lista es el derecho a diseñar la tecnología que ocupo para mi territorio para mi comunidad estos son perdón cinco derechos que nosotros hemos tratado de estar impulsando como derechos humanos de la sociedad digital un poco sin dejar de lado obviamente el derecho a la libertad de expresión el derecho al honor o sea todos los derechos que ya existen entonces le quería preguntar un poco cuál sería su opinión en relación a la construcción de nuevos derechos humanos en este contexto en el que estamos ahorita gracias frank me encanta me encanta y son exactamente los desafíos que el internet nos está proponiendo yo te diría que estos derechos de alguna forma algunos se pueden enfocar de nuevo desde los derechos tradicionales yo no creo los derechos siempre se pueden expandir y hay cada vez se pueden diseñar nuevos derechos humanos o definir con más precisión pero por ejemplo yo sigo creyendo y buscando digamos los puntos centrales de los diferentes derechos que tú mencionabas que coincido con ellos el primero es yo creo que hay un derecho fundamental de acceso a la información aquí el problema tecnológico es que nos estamos metiendo a un mundo que la gran mayoría de la población digo todos porque hay gente como tú y muy conocedores hay ingenieros de sistemas ingenieras etcétera pero la gran mayoría de la población usuaria no sabe cómo el sistema funciona y tú has marcado un tema importante es tenemos todos el derecho de saberlo y estoy totalmente de acuerdo si se va a usar un servicio y esto es un servicio de cualquier tipo en cualquier institución uno tiene derecho a saber la calidad del servicio la forma en que se va a dar cómo se da quién lo diseña y cómo se hace entonces para empezar yo creo que hay un derecho a la información que debemos de pedir y que esto implica no sólo trasladar la información en bruto sino además sistematizarla en forma apropiada para los diferentes públicos según los públicos sociales con los que se habla segundo tú has mencionado y aquí voy a citar a mi amigo David Kay David Kay siempre dice miren nos preocupamos mucho por el tema de privacidad de una persona o nos preocupamos mucho por el tema de cómo se manejan ciertos datos por otra institución pero en el fondo el tema más importante yo coincido con él es el tema del diseño de los algoritmos porque en última instancia los algoritmos más que personas son los algoritmos los que van a definir cómo trabaja los datos una plataforma o un servicio específico de internet y desgraciadamente esos algoritmos pueden reflejar los valores o los prejuicios sociales culturales históricos de la persona que los diseña puede reflejar los intereses económicos del grupo al que representa el servicio o puede reflejar los intereses políticos de un país o de una región entonces el entender cómo se diseñan los algoritmos es fundamental especialmente en este momento y aquí cito al famoso autor controversial al Yuri Duval que Duval que habla del libro Sapiens y Homo Deus que habla de la inteligencia artificial decía el gran dilema nuestro no es detener la tecnología porque eso nunca ha sucedido no se hizo bajo la revolución industrial el gran dilema nuestro es entender y ordenar la transformación que la tecnología está haciendo porque si no corremos el riesgo de que aquí se nos escape la tecnología estas son mis palabras no las del pero ese es el principio y lo que dice es quienes están diseñando algoritmos van a pasar de procesamiento de datos en internet a inteligencia artificial pues ya se pasó digamos pero inteligencia artificial que va a tener que ver con el mundo entero desde armas automáticas con inteligencia propia digamos que van a poder decidir si eliminan vida humana o no hasta medidas ambientales que también puede en un momento dado un aparato con inteligencia artificial decidir por nosotros temas de agua de luz o etc entonces él dice en la medida en que se le ponga un orden a esto alrededor del beneficio humano es importante y que no vaya a caer ni en el beneficio económico de una minoría porque el problema de esto es que esto está polarizando más al mundo y la pandemia no lo demostró o sea por lo menos yo estoy hablando por Guatemala mi país pero por ejemplo todo el mundo habló de así la pandemia los niños no van a la escuela que hagan educación a distancia educación digital si suena muy bonito pero en un país como nuestro donde no hay conectividad en las escuelas rurales bueno no hay conectividad en las escuelas públicas punto entonces solo las escuelas privadas o los colegios privados tuvieron conectividad y solo algunos entonces lo que ya era una brecha digital se aumentó a una brecha a un mayor entonces estos son el trabajo de prospectiva que tenemos que hacer o sea esta tecnología no solo tiene dilemas para nosotros del momento coyunturales sino tiene dilemas a largo plazo que vamos a hacer nosotros precisamente con ese diseño de algoritmos y será que por ejemplo todo este tema que mencioné yo de las de las de tribus de las amazonas de Brasil y de la exposición de escenos era todo relativo a que los algoritmos de Facebook estaban diseñados fundamentalmente en Estados Unidos con valores culturales y lo que era aceptable u ofensivo para el público norteamericano donde algunos hablan de la invasión cultural hasta donde una plataforma de internet está trasladándonos cultura de otro país y dejando a un lado la nuestra digamos es decir estos son dilemas filosóficos y tecnológicos al mismo tiempo que debemos que debemos enfrentar y este es el momento de enfrentarlos no podemos ignorar las plataformas hay cinco plataformas que controlan el mundo y que tienen más poder que la mayoría de los estados incluso económicos y no yo oí una conferencia el otro día de una norteamericana que decía cuando hablamos de Facebook en hablamos en algunos países de Facebook como un servicio de recreación digamos yo pongo las fotos de mi fin de semana hay quien pone la foto de sus nietos y comparte fotografías pero hay países decía como en África donde la única plataforma que llega es Facebook entonces Facebook se convierte en la plataforma de comunicación entonces no es un pasatiempo de fotografías o de compartir mis ratos de ocio familiar sino es el medio de internet de comunicación entonces tampoco podemos ignorar el poder que eso tiene estos son dilemas muy serios yo no pretendo tener la solución yo lo que digo es que este es el momento de sentarnos a pensar en qué espacios podemos tener para no hablar de regulación sino de interacción porque en el mundo de los derechos humanos hay en general una actitud de decir hay que tenerle miedo a las regulaciones del estado porque el estado va a regular en función de proteger el poder político yo le agregaría hay que tener miedo en darle mano abierta a las regulaciones del sector privado porque el sector privado siempre va a regular en función de lucro entonces hay que tener un balance entre si no es totalmente el estado si no es las plataformas privadas si hay alguna forma de diálogo cómo podemos ir creando estos mecanismos de discusión para establecer algunas autoridades independientes a mí se me hace que es un poco como fue el fenómeno voy a jalarme una cuestión más jurídica pero el fenómeno constitucional cuando en América Latina nos tomó el constitucionalismo digamos y empezaron a surgir o las cortes de constitucionalidad o las salas constitucionales dentro de las cortes supremas pero se pensó que era importante tener un órgano regulador que interpretara la constitución la ley fundamental del país yo creo que es importante ir teniendo órganos reguladores pero que deben ser órganos independientes con participación diversa social con autoridad propia con presupuesto e independencia con poder de tomar decisiones en general digamos este es por ejemplo una de las cosas que me parece interesante del fenómeno mexicano es haber consolidado la autoridad de protección de datos con la autoridad de acceso a la información son dos caras distintas de la medalla digamos o sea son dos fenómenos totalmente distintos pero muy vinculados pero el tener consolidado eso en el INAI digamos me parece a mí que es un paso importante y darle total autonomía así yo creo que hay fenómenos que debemos ir pensando en autoridades específicas que no estén bajo el ejecutivo ciertamente y que tengan autonomía dentro de la estructura de esta parte pero bueno hay más temas digamos que mencionó Kremlin pero efectivamente a mí me parece que el de los algoritmos es el más importante es quién diseña por nosotros los algoritmos y con qué criterios ah bueno y lo último se me olvidó es que está claro que el tema del futuro es cómo trabajar datos o sea el mundo entero se va a definir por el manejo de datos y la tragedia es que va a de repente haber aparatos instrumentos inteligencia artificial que maneje datos nuestros probablemente mejor que lo que nosotros mismos lo hacemos uno ya lo ve voy a usar un mal ejemplo pero si alguien tiene servicio en Netflix ya Netflix trata de escoger películas que les parece miren 96% coincidente con su gusto y ellos no saben cuál es mi gusto un día puede uno ver una película de vaqueros como al día siguiente ver una película histórica es decir mi gusto no se define por lo que una vez vi pero según ellos en el manejo de datos sí entonces ese manejo arbitrario de datos me gusta y cada vez es mayor en la medida en que vamos agregando datos biométricos a la información que se va a manejar coincido con Gemley cuando preguntaba y quién protege todos esos datos nuestros los datos de salud los datos de hábitos de vida los datos de consumo los datos de todo tiempo gracias gracias Frank de verdad que esta parte de la creación de todo esto si es para ponerse a pensar en un montón tenemos una consulta también de soledad creo que va a ser la última que vamos a poder hacer porque para no quitarle más tiempo Frank vamos a hacer este concepto de soledad adelante soledad hola muchísimas gracias y muchas gracias por organizar esta semana súper interesante un honor estar reunidos acá con con Frank yo estoy desarrollando proyectos desde un proyecto este regional que estoy lanzando que comencé a finales del año pasado que se llama HACLAC iniciativa y hago proyectos educativos en las intersecciones entre educación derechos humanos y tecnologías digitales el trabajo de Frank está dentro del marco de referencia y trabajo con juventudes y menores de edad especialmente justamente para ampliar la participación en esa toma de decisiones el derecho de niños niñas y adolescentes también a participar de estas decisiones y uno de cada tres menores de edad hace ya cinco años era la proporción de menores de edad en internet entonces justamente buscando mecanismos para darles más herramientas para participar y para generar también espacios intergeneracionales mi consulta es ¿qué organizaciones les parece que puede tener interés en este tipo de actividades sé que ahora no hay mucho tiempo pero dejo algunos ejemplos de las actividades que he realizado en los últimos meses y si conocen organizaciones que les parezca que tengan interés en que empecemos a desarrollar esta discusión y que en esa discusión estén incluidos menores de edad para lo cual también es importante que adultos y adultas conozcan sobre derechos humanos derechos de menores de edad y qué sucede en espacios digitales esa es mi consulta principalmente para Frank y para otras personas que también están aquí invitadas muchas gracias yo quisiera dejar que respondan más los demás pero sí me gustaría plantear dos cosas me encanta que haya sacado el tema de las niñas me parece que es un capítulo aparte digamos que hemos descuidado o sea es importante que el internet se aprenda a manejar desde la niñez y se aprenda a manejar bien nosotros no podemos evadir digamos que los niños aprendan desde la temprana edad a utilizar hay papás que prefieren decir que no que hasta que sean mayores ciertamente no un amigo me decía a mí cuando uno reconoce la edad es cuando una nieta es la que le explica a uno cómo usar el teléfono celular y cómo cómo hacer las aplicaciones y así es eso sucede constantemente entonces a mí me parece que la tecnología desde la temprana edad es importante pero pero con cierta orientación digamos orientación de los padres orientación del sistema educativo yo sí creo que el internet también puede ocasionar mucho daño desde los peligros que todos conocemos no voy a detallar pero pero que efectivamente para niñas especialmente es peligroso entonces yo creo que es un tema importante que hay que trabajarlo hay que hacer esta tecnología accesible a la niñez pero con tratando de incluirle todos los mecanismos de seguridad y de criterio crítico y de pensamiento que deba tener y lo segundo yo diría yo siempre he sido un discapacitado visual de muy corta vista digamos si me parece a mí que es importante para otros sectores también para personas con discapacidad para que que es la tecnología maravillosa o sea que el internet tiene unos valores increíbles para eso o para pueblos indígenas en sus idiomas locales o sea yo sí creo que la versatilidad que tiene el internet es la que debemos de aprovechar para que sea un servicio útil para todos los sectores y esto sí es importante y me encanta que hayas sacado este tema dejaría en concreto para los demás a proponerte las diferentes organizaciones muchísimas gracias y me da la sensación que en el mundo adulto termina sucediendo siempre que se dice que es un tema importante pero nadie termina como de nadie hace nada de encararlo nadie termina haciendo nada y es una representación no menor y se están haciendo perfiles y comercializando los datos desde antes de su nacimiento ya con las aplicaciones de embarazo así que bueno justamente es la discusión que quiero empezar a generar incluyendo a menores de edad de alguna manera de acuerdo a sus capacidades pero incluyéndolas desde la niñez y haciendo incidencia para que políticas educativas incluyan formalmente todas estas temáticas cómo funciona internet derechos humanos o derechos digitales cuáles son las diferencias y esta discusión la armo también a nivel regional porque está enlazado con lo que son competencias globales así que bueno esa es un poco la idea yo le agregaría un tema a eso y es cómo hacemos para garantizar de que el internet llegue a todas las niñas sin niños porque de nuevo yo insisto en que hay una una brecha digital entre el mundo urbano y lo rural pero entre los mismos estados o sea aquellos estados que tienen poblaciones indígenas o no el acceso al internet sigue siendo absolutamente reducido y me temo que hacia el futuro tiende a ser aún más reducido entonces me parece a mí que en la educación es importante que el sistema educativo abarque eso a todas las niñas y niños para dar igualdad de oportunidades a todos creo que don Oscar querías aportar algo sobre esta discusión no 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 Oscar sí y un último punto totalmente de acuerdo de las brechas digitales pero también datos personales hay más allá de que uno tenga acceso o no y los tiene el estado los tienen empresas públicas privadas entonces es una discusión que más allá de también es importante generar conciencia sobre eso correcto si me permiten una sola como ella dirigió un poco a lo que estábamos aquí simplemente recordar o informar para quien no lo tiene presente que la red de la protección de datos viene de 2003 trabajando temas de tratamiento de datos de menores de edad niños niñas adolescentes hay declaraciones específicas bueno en general todos los órganos de protección de datos y acceso a la información tienen documentos en sus sitios web digo para aquel que está escuchando nosotros en general lo tenemos conocido pero hay mucho material sobre protección de datos de menores de edad especialmente también con cuestiones de niñas porque también hay una problemática especial diferenciada en la perspectiva de género y desde luego todos estos temas abarcan todo lo que importa el derecho a la información que Frank Larrue bien dijo al principio no involucra solamente protección de los datos personales sino involucra el derecho de acceder a la información aun cuando no sea información exclusivamente pública sino ese derecho a acceso a internet y es una gran problemática que requiere por supuesto de mucha tutela por parte del Estado y mucha iniciativa por parte del Estado unos derechos que se debe promover el de aquellas personas que están en estados de vulnerabilidad o ya sea por situaciones de como se decía antes de incapacidad diferentes o situaciones de discriminación o aquellos que tienen obviamente una inmadurez todavía física e intelectual fruto de su edad y que necesitan de la tutela del Estado o de acciones positivas más allá de las acciones positivas en el sentido antidiscriminatoria digo acciones efectivas la promoción acá creo que es más además de la protección especialmente la promoción de este derecho a la información en todos sus aspectos especialmente en internet donde también hay un condicionamiento económico que es ineludible e inevitable cortito porque creo que nos pasamos en el tiempo y no quiero decir más que esto pero igualmente a disposición si alguno necesita alguna información que le pueda ser útil gracias muchísimas gracias de verdad la discusión que está para que duremos muchísimo rato más acá de verdad muchísimas gracias por las intervenciones las consultas las preguntas de cada una y cada una de ustedes se nos quedaron algunas sin hacer pero por por el tiempo vamos a tener que dejarla por acá de verdad muchísimas gracias por este espacio que nos permitiste estamos sumamente agradecidos y agradecidas desde la cooperativa muchísimas gracias Oscar, Soledad, Fátima Silvana y todos los que se me quedan por aquí sin darles el agradecimiento por la participación que tuvieron hoy con nosotras y nosotros de verdad les agradecemos muchísimo fue una conversación bastante bastante agradable muy interesante que de verdad tenemos que seguir no dejarla aquí sino continuar dándole ese seguimiento seguir aportando y continuar digamos con esta labor que debemos realizar Gemli ¿quieres comentar algo? Yo quisiera agradecer también a la cooperativa Sulabazú de la invitación y al instituto Demos por haberme propuesto por esta gran oportunidad este es un diálogo que estamos iniciando únicamente que empieza y con el cual hay que continuar que por supuesto la parte más importante es la que viene ahora Muchas gracias Frank Sí, como dices realmente debemos conversar mucho sobre estos temas en la región y también pegarlos a nuestros contextos ¿verdad? Entonces muchísimas gracias la verdad nos dejas con muchas cosas pendientes gracias a Demos y también quería invitarles al taller sobre que está ahorita ahorita está empezando con Claudia Laudano sobre cómo cuidar mis datos entonces por si quieren continuar y ya ir más como un poquito más con las manos dentro de los datos entonces podrían también incorporarse en este siguiente taller que sigue ahora después de la conversación con Frank Frank muchísimas gracias un abrazo muy grande que estén muy bien Gracias Gracias de verdad se los agradecemos muchísimo y también como lo mencionó Carmen les invitamos a continuar con las actividades que tenemos esta tarde está completamente de lleno a las actividades que tengan que ver con datos y el día de mañana tenemos nuestro último día también entonces pueden seguirnos por nuestras redes sociales les agradecemos de verdad que nos hayan podido acompañar y muchísimas gracias Frank por permitirnos este espacio hasta luego buenas tardes Buenas tardes gracias finaliza la transmisión en Facebook Karina Hola Hola todavía estamos en Facebook Nil cierra todo por favor gracias no ya ahora sí perdón no 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 no